Esto es un tema moral, no podemos dejarles ni un metro más que me expliquen y que expliquen a la gente lo que fueron las checas, que se lo expliquen lo que pasó aquí en Madrid, que expliquen a la gente lo que pasó en Paracuellos, que se lo expliquen. Entonces, cuando expliquemos todo o hacemos un poco lo que ha dicho Carlos, oye mira, en España todo el mundo hizo yo creo que un ejercicio salvaje, salvaje por muchas partes, sobre todo por las cortes franquizadas de decir esto ya se ha acabado, se ha terminado, vamos a tirar para adelante. Desgracia de los políticos en líneas generales, excepto en lo presente y algunas personas más, que en esta época de democracia nos hemos empobrecido económicamente hablando como sociedad muchísimo, comparados como cuando nos dejó Franco, es que eso no te lo cuentan, ¿por qué no miramos a Irlanda y España en el punto cero cuando Franco se muere? Porque estábamos en los mismos niveles de renta PIB, ¿dónde está ahora Irlanda y dónde está ahora España? Esto nos lo han traído años y años de gobiernos socialistas y comunistas, ¿hasta dónde vamos a aguantar? Yo el otro día que me investigo un poco la Fundación Francisco Franco, resulta que la Fundación Francisco Franco ni un duro coge de subvenciones públicas, ni ha cogido. Entonces, ¿qué están vendiendo esta gente a la gente? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros jóvenes? Hablabas de ETA, me importa bastante más que esta gentuza le empiece a contar al mundo y a España y a los jóvenes españoles qué era ETA, qué pasó con Miguel Ángel Blanco y qué pasó con toda esa gente. Hasta tenemos que alzar la voz y levantarnos y luchar contra ellos como sea. Y si eso, oye, te dicen te vamos a detener, pues mira, aquí nos quedaremos, nos detendrán.